Muy buenas noches y bienvenidos a Telediario Estelar. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, gracias María del Carmen, amigos televidentes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa. Antes de revisar los titulares, les contamos que Telediario se suma al Half Friday, una campaña impulsada por el Ministerio de Turismo, que tiene como propósito fomentar el orgullo nacional a través de un símbolo muy importante, el famoso sombrero de paja toquilla. Así es, Fabricio, el sombrero de paja toquilla fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 5 de diciembre del 2012 y su elaboración es una muestra de la habilidad de los artesanos de Manaví, Cañar y Santa Elena, también donde se trabaja esta prenda emblemática. Más adelante compartiremos con ustedes otros detalles interesantes sobre el sombrero de paja toquilla 100% ecuatoriano. Ahora revisamos los titulares. Comisora cuenta regresiva para la aplicación del programa Hoy nos circula en Quito. Les daremos los datos que necesitan saber para cumplir con esta norma que entra en vigencia este lunes 9 de septiembre. Los presidentes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia firman el acuerdo de Leticia con el que buscan proteger la selva amazónica. El sector arrocero se viste de fiesta. Comenzó en Santa Lucía, en la provincia del Guayas, la feria Expo Arroz 2019. El vicepresidente Otto Sonnenholzner comprometió la ayuda del gobierno a los productores de este cereal. En las noticias internacionales, la Fiscalía de Venezuela inicia investigación en contra de Juan Guaidó por solicitud del presidente Nicolás Maduro. Y en los deportes, Ecuador TV tendrá este fin de semana las semifinales del fútbol femenino. Este sábado, el club Ñaña se enfrentará a Independiente y el domingo Barcelona espera en su estadio a Deportivo Cuenca. Taxis y motocicletas formarán parte de la medida de restricción vehicular hoy no circula que se implementará en Quito desde este lunes 9 de septiembre. Mucha atención con la siguiente información. Los vehículos que lleguen a la capital desde otras provincias del país también deberán acoger esta disposición. La dirigencia del taxismo de Pichincha lo ratificó este viernes. Respetarán lo establecido en la medida de restricción vehicular hoy no circulan y acatarán formar parte de esta disposición. Quito necesita mejores vías. A finales de noviembre se hará una evaluación y se determinará si para diciembre el taxismo seguirá formando parte de esta disposición. Esto no es un capricho del señor alcalde ni de la Secretaría de Movilidad. Los motociclistas miran en esta medida un beneficio. Si hay calles asfaltadas menor el riesgo de sufrir algún tipo de siniestro. Estos bachados lo único que hacen es generan unos pupos en los cuales en un vehículo de dos ruedas a 50 kilómetros por hora nosotros necesitamos alrededor de 7 metros para poder frenar. Y si tenemos este tipo de vías lo único que va a suceder es que no podemos frenar y nos vamos a terminar estrellando. Vamos a controlar con el último dígito numérico de la placa. Si usted vive fuera de Quito y por cualquier motivo debe venir a la capital desde otra provincia del país ponga mucha atención, también deberá acatar esta medida. Serán retenidos y previo al pago de la multa serán liberados al siguiente día cuando ya haya pasado el hoy no circula. La disposición hoy no circula durará un tiempo aproximado de ocho meses mientras se ejecutan trabajos de repavimentación. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y Guayaquil es otra ciudad que se prepara para incorporarse al sistema de transporte de bicicletas públicas. La movilidad urbano sostenible del municipio busca reducir las emisiones de CO2 que contaminan el medio ambiente y disminuir también la congestión vehicular. Don Polivio Rivas es técnico en producción cacautera del Cantón El Empalme en la provincia del Guayas. A sus 70 años se suma a la movilidad sostenible al adquirir una bicicleta eléctrica que facilitará su trabajo en el campo. Yo trabajo dentro de los árboles del cacao, cogiendo la mazorca, analizando, podando, dando instrucciones al personal. Bicicletas que también formarán parte del proyecto municipal que ofrecerá este servicio a los usuarios en el puerto principal. Va a convertir en una ciudad verde, protectora del medio ambiente, protectora de la salud de la gente y brindándole las mayores comodidades a las personas que se transportan. Según el INEC, en Guayaquil 12.222 personas utilizan este medio de transporte, lo que equivale al 0.5% de la población mayor de 5 años. Mientras, 322.295 se movilizan al menos una vez al año. Electrobikes son soluciones de movilidad en base al uso de la bicicleta, una bicicleta que utiliza tecnología. Esta tranquilamente la podemos subir al bus, la puede subir a un ascensor, en la oficina. El proyecto de ordenanza, además de impulsar el ciclismo, también promueve la descongestión del tráfico vehicular y evita la contaminación del medio ambiente. Mariuxi Buen Año Medios Públicos Promoción, difusión y atracción de inversiones son los objetivos del convenio interinstitucional firmado entre la ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, y el ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda. De esta manera, se quiere trabajar de forma conjunta para impulsar uno de los principales sectores productivos del país. Esta labor en equipo, además, contará con el esfuerzo de Colombia y Perú en el mercado asiático. Varios artistas y artesanos de nuestro país exponen sus obras de arte y además aprenden sobre el proceso de comercialización de sus productos gracias al proyecto Artesano Artista. Si usted es amante de las artesanías elaboradas con cabulla, paja de páramo y material reciclable, no puede perderse la oportunidad de visitar el local ubicado en la Plaza Grande denominado Artesano Artista, en donde varios ecuatorianos exponen para el público sus obras de arte. La artesanía de las chigras que tengo acá, he hecho aprender desde niña, mi mamá. Para mí es por hoy que he venido a participar acá. Más de una veintena de artesanos de distintas provincias del país han expuesto y comercializado sus productos en el local Artesano Artista. Este es un proyecto impulsado por el presidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González. La verdad yo estoy muy emocionada, muy agradecida porque a la final es como que se dieron cuenta las necesidades reales que tenemos los artesanos. Está muy bueno porque nunca he salido así en estas clases de artesanías. Este lugar, este sitio está bien adecuado y sí hay quienes que vienen a visitar acá y también van comprando. En el local, son los artistas quienes reciben a los visitantes nacionales y extranjeros y llegan diariamente a la tienda. De esa manera, hacen que el mundo entero conozca el talento y las maravillas que ofrece nuestro país. Carla Arcentales, Medios Públicos. El convento del Carmen Bajo abre sus puertas para mostrar por primera vez el túnel que conecta al monasterio con la ciudad. El recorrido es parte de la agenda cultural para celebrar los 41 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio de la Humanidad. El convento de las Madres Carmelitas Descalzas en Quito, mejor conocido como el Carmen Bajo, se ha mantenido por años como un sitio enigmático en el que hasta hoy 11 religiosas viven en claustro. Al dedicar su vida al servicio de Dios, las monjas carmelitas renunciaron al contacto con la sociedad, por lo que un túnel construido en 1706 fue por muchos años la única vía por la que ingresaban las provisiones de alimentos necesarias para la congregación. Este es el túnel que desde el 5 de septiembre se abre al público al conmemorarse 350 años de fundación de la orden religiosa y 41 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio de la Humanidad. Hemos visto que es la oportunidad extraordinaria de poder exponer este lugar que es un tesoro de las carmelitas y que nos han dado la oportunidad y el privilegio de que por primera vez podamos recorrer un sitio tan patrimonial que ha guardado ese legado casi durante unos 250 años. Los visitantes también podrán conocer la vida de las hermanas carmelitas a través de la exposición fotográfica Abriendo Puertas, Buscando Voces. Tanto en el portafolio antiguo como en el nuevo podemos admirar todas las actividades que tienen las hermanas a lo largo de sus días y de su vida. Actividades estudiadas, actividades en las que ellas son un poco autodidactas y nos invita justamente a entender cuál es su vida de clausura. La muestra estará abierta al público de forma gratuita desde el jueves 5 al sábado 7 de septiembre en dos jornadas, de 9 a 11 y 30 en la mañana y de 14 a 16 horas 30 en la tarde. Para visitarla debe inscribirse en la página del Instituto Metropolitano de Patrimonio www.patrimonio.quito.gov.es. Coralía Pérez, Medios Públicos. 20 horas con 13 minutos y ya que estamos hablando de las riquezas del Centro Histórico de la Ciudad de Quito, también queremos comentarles que en el Monasterio del Carmen Alto, que es distinto al Monasterio del Carmen Bajo, que habíamos visto recién en la nota que acaba de finalizar, se está presentando todos los sábados un recorrido teatralizado, una obra de teatro llamada Místicas, relatos de la vida conventual. Y para hablar sobre este evento, esta presentación cultural, artística que se lleva a cabo en la Ciudad de Quito, se encuentra con nosotros Marilú Baca. Ella es actriz y también es la productora de esta puesta en escena, de esta presentación teatral que se lleva a cabo aquí en la Ciudad de Quito. Marilú, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, ¿en qué consiste esta obra de teatro que ustedes están llevando a cabo? Bueno, Místicas cuenta la vida conventual del siglo XVII en la Ciudad de Quito. Es la historia de María Antonia, una chica que, digamos, por tener un novio que no era de un origen comprobado, noble comprobado, digamos, tiene que entrar al convento. Y a partir de ahí, ella empieza a desarrollar una serie de talentos místicos, una serie de visiones que tienen que ver con la vida de la ciudad. Finalmente, vamos a hablar un poco de cómo era Quito en esa época, pero cómo eran precisamente las actividades cotidianas de los conventos en esa época. ¿Quito de qué siglo? Del siglo XVII. O sea, hablamos de los años 1600. Estamos hablando de 1600, sí, porque justamente la obra termina con la erupción del Pichincha de 1663, que está documentada en las actas de Cabildo. Bueno, ¿y qué es lo que se trata de evidenciar en esta obra de teatro que ustedes están presentando? Bueno, por un lado, tomamos en cuenta un pedazo muy importante, que es la historia de la vida de las mujeres, que a veces queda invisibilizado. La vida en los monasterios, en los conventos. Y la vida en los monasterios, por supuesto que sí. ¿Cómo era vivir en un monasterio cuando sabemos que en esa época las mujeres tenían pocas alternativas? Casi, casi el matrimonio o el convento. Claro que sí. ¿Y cómo es la vida o cómo era la vida en un monasterio en aquellos años? Bueno, sí, justamente la vida y hasta ahora muchas de las reglas conventuales se mantienen. También comenzaban muy temprano en la mañana, a las 4.30 de la mañana, sí, con las oraciones, con toda una serie de trabajo espiritual que tienen que hacer las madrecitas, pero además también con una serie de trabajos manuales que sirven para la manutención del convento. Entonces vamos a hablar un poco de cómo era ese proceso de las mujeres que estaban dentro de los monasterios como una alternativa para su vida. El bordaje era una de las fuentes de ingreso, ¿no? Sí, sí, justamente. Entonces, por ejemplo, la protagonista de la obra le dice, en la segunda escena, le dice a la madre Priora, pero yo no soy hábil de las manos, yo no sé coser. Ese no es mi talento, digamos, ¿no? Y la madre Priora le dice, bueno, vas a comenzar con lo más sencillo que es cosiendo escapularios. Muy interesante. Bueno, las personas que deseen asistir y presenciar esta puesta en escena, ¿dónde pueden adquirir las entradas? ¿Qué deben hacer? Sí, bueno, tenemos toda la información sobre la obra en las redes sociales del monasterio del Carmen Alto, del Museo del Carmen Alto, y también pueden hacerlo a través de WhatsApp al 0995-343928. Entendemos también que hay un número convencional, el 2955-817. Es el teléfono del museo. Extensión 2004. A ese número telefónico, con esa extensión, también se pueden reservar las entradas, ¿no? Vamos a estar todo el mes de septiembre, los sábados de septiembre a las 6 de la tarde. ¿Todo este mes de septiembre? Todo el mes de septiembre. ¿Tiene un costo las entradas? Sí, tiene un costo de 12 dólares. ¿Y ya puede ingresar todo el público o desde una edad determinada? En realidad, hemos tenido público desde niños pequeños, niños de 7, 8 años, y todo público. Es muy familiar la obra a los niños. Es muy importante que acudan también a este tipo de espectáculos, porque se encuentran con la historia de la ciudad de una manera diferente, emotiva. Es una historia viva. Y realmente nos hemos dado cuenta de que en ellos tiene un efecto muy interesante también. Bueno, la obra se llama Místicas, relatos de la vida conventual. ¿Por qué místicas? Bueno, porque justamente hemos tomado en cuenta la figura de algunas místicas, tanto a nivel de Latinoamérica como en el caso específico de Quito, de Marianita de Jesús. Hay mucha información de que en aquella época las mujeres que entraban a los conventos tenían visiones místicas. Esto es algo que se repite mucho en el periodo del barroco colonial, ¿no es cierto? En el barroco quiteño. Y hemos tomado un poco esa fuente, digamos, para que la protagonista de la obra tenga como parte de su desarrollo emocional en la obra el tema de las visiones místicas. ¿Qué debemos entender por místicas? ¿Como actividades espirituales para acercarse a una divinidad? Sí, por un lado sí, pero por otro lado también visiones, literalmente visiones. Sabemos que en esa época lo que sucedía con las mujeres que entraban en los conventos, tal vez por este contacto muy espiritual con la oración, con la meditación, etc. Luego muchas, como te digo, muy particular del barroco, era también el tema del contacto corporal con esas visiones. Y luego, por supuesto, también cosas que luego sucedían. Es decir, vaticinaban sucesos que luego podían acontecer. Bueno, y la ciudad de Quito también, una ciudad que en su centro histórico se evidencia esa influencia española, colonial, con la presencia de muchos conventos y monasterios. Por ejemplo, monasterios para mencionar. Tenemos el de las Madres Agustinas, el del Carmen Bajo, que ya habíamos mencionado, la Inmaculada Concepción, Santa Catalina de Siena, la Sagrada Familia, el Carmen Alto, donde se presentará la obra de teatro. Y en fin, hay muchos monasterios y conventos más. Es de una riqueza increíble. Por eso a Quito se le conocía como una ciudad conventual, la franciscana ciudad de Quito. Si nosotros consideramos el tamaño de la ciudad y el número de población de ese siglo XVII, de ese 1600, te vas a dar cuenta que la ciudad estaba llena de conventos. Llena de conventos, claro. Y hay que tener también en cuenta que las Madres de Convento todavía están presentes. Esos conventos siguen todavía con mucha vida, con mucha historia, con muchos secretos y misterios también en el centro histórico de la ciudad. Sí. Hemos tenido la suerte de poder presentar la obra a las carmelitas que nos prestan su museo, digamos. La hemos presentado dos veces como especialmente para ellas y realmente ha sido una experiencia muy linda también. Poder contar con ese público. Muy bien. Recordemos los contactos a través de los cuales se puede reservar las entradas, por favor. Sí. A las redes sociales, página de Facebook del Museo del Carmen Alto y en el WhatsApp 0995-343928. De acuerdo. Muchas gracias, Marilu Baca, por la información. Y están todos invitados a asistir a... Perdón, Marilu Baca. Están todos invitados a asistir a este evento, a esta obra de teatro que se está presentando en el convento del Carmen Alto. Místicas, relatos de la vida conventual, una obra de teatro que está abierta para recibir a todos los ciudadanos y conocer más sobre la vida de las mujeres en los conventos y en los monasterios de la ciudad de Quito. Veinte horas con veinte minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. La Feria Expo Arroz 2019 fue inaugurada en Santa Lucía, provincia del Guayas. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhausner, participó de la jornada que convocó al sector arrocero. Allí se confirmó el compromiso del Gobierno Nacional para facilitar la siembra, cosecha y comercialización del grano. El segundo mandatario aseguró que el presente y el futuro del país esté en el agro. Por ello, ratificó el compromiso del Estado para que la actividad del agricultor sea aún más productiva. El objetivo del Gobierno es ayudar a que la ruralidad sea sinónimo de prosperidad, no de pobreza. Por eso necesitamos que nuestros agricultores tengan financiamiento adecuado, con tasas de interés justas, con plazos bien definidos según la actividad. Desde la banca pública se mejora la viabilidad de entrega de créditos para evitar la tramitología. Eso quiere decir que yo la apruebo hoy y esa línea es revolvente. Le queda a ellos por tres años para que una vez que ellos paguen su operación, una vez que tengan la cosecha, la venden, pagan, puedan retirar inmediatamente recursos. El presidente de la Asociación de Arroceros destacó el apoyo de Ban Ecuador con los agricultores. Sin embargo, considera que la banca privada también debería ofertar este tipo de beneficios. Para que así el sector arrocero no se vea solo limitado a ir hacia un tipo de banco. El ministro de Agricultura aseguró que para alcanzar la competitividad en la comercialización de arroz es necesario democratizar el acceso a las semillas. Es fundamental. Hay líneas de investigación que las hace el sector privado, que las hace el sector público y tenemos que unirnos más en favor de los productores. La Expo Arroz 2019 estará abierta al público en general hasta el próximo domingo 8 de septiembre en el Cantón Santa Lucía. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Ban Ecuador y las agrupaciones sociales de agricultores de Santa Lucía, Fenacle y Fenocin se reunieron con el fin de definir estrategias para solventar las necesidades financieras de los agricultores de la zona. Durante el evento se anunció una nueva línea de crédito para impulsar la productividad y descongestionar las solicitudes a la entidad bancaria. El Banco del Pueblo ha entregado más de 240 millones de dólares en las provincias de Guayas. Un 57% fue destinado al sector agropecuario. Y en otro tema para el primer trimestre del próximo año, Ecuador espera cerrar el acuerdo comercial con México. Las negociaciones van por buen camino, afirmó el ministro Iván Ontaneda, garantizando también el cuidado a sectores sensibles, como es el caso de la industria textil. La visita a México culminó hace pocos días y las noticias son positivas con miras a lograr un acuerdo bilateral en materia comercial con el país azteca. Por ejemplo, ya están definidas las fechas para las negociaciones. Que será la primera mesa, esperamos que sea en Quito, Ecuador, la segunda quincena de octubre. Luego devolveremos la visita en México para la segunda quincena de noviembre. Y aspiramos y esperamos que para diciembre finales tengamos ya resuelto la gran mayoría de temas comerciales con los mexicanos. De esta manera, la fecha tentativa para aprobarlo a criterio del ministro Iván Ontaneda no superará el primer trimestre del 2020. Hemos planteado entre los dos países un acuerdo comercial integral, pero eso sí que sea un acuerdo que sea rápido, sucinto, un fast track, enfocado principalmente en aquellos sectores que sí son sensibles y que los tenemos. Y sobre esa integralidad y cuidados a los sectores sensibles, están pendientes de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, AIT. Eso no significa no negociar, eso significa negociar adecuadamente en función de las sensibilidades que tiene la industria manufacturera ecuatoriana. El acuerdo con México es clave para el ingreso formal del Ecuador a la Alianza del Pacífico, un bloque comercial que todos los sectores industriales consideran fundamental para el mejoramiento de la economía del país, así como para una mayor generación de empleos. Alec ya en los medios públicos. Vamos con otros temas. Los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Perú, Martín Vizcarra, de Ecuador, Lenín Moreno, de Bolivia, Evo Morales y representantes de Surinam y Guayana, firmaron el Pacto de Leticia para coordinar acciones concretas por la preservación de la Amazonía, una de las más biodiversas del planeta, que concentra más del 50% de los bosques tropicales del mundo. Firmo este Pacto de Leticia, el Pacto por la Amazonía. Con esta declaración del mandatario anfitrión Iván Duque, finalizó en Leticia, capital del Departamento Colombiano de Amazonas, la cumbre de presidentes de países amazónicos, que con sus firmas se comprometieron a conjugar acciones por un objetivo común. Un pacto que nos obliga, nos compromete y nos motiva a proteger nuestra Amazonía, a hacer trabajos de prevención, de mitigación, de atención, cuando tenemos riesgos o cuando se presentan además incendios forestales. A ratificar el compromiso del Perú con la protección, la conservación y el desarrollo sostenible de la Amazonía, que ya trasciende a nuestros propios países. El presidente de Ecuador, nacido en la Amazonía ecuatoriana, indicó que es hora de pasar de las declaraciones a las acciones. Si nosotros necesitamos un referente para nuestras acciones, creo que el referente se encuentra allí adentro, gente que ancestralmente ha sabido preservar la naturaleza que es tan pródiga. El mandatario de Bolivia sostuvo que la iniciativa fue oportuna y que debe llevar a la reflexión. Las diferencias ideológicas deben pasar al segundo lugar, primero son los derechos de la madre tierra. Tenemos un impulso político de trabajar en conjunto para la conservación y para el desarrollo racional sostenible de esa región. La cifra de incendios en Brasil, de 74.000 este año, prendió las alertas a escala mundial y en Bolivia, en tres semanas, se consumieron más de un millón de hectáreas de bosques y pastizales. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. La próxima semana se prevé que la Asamblea Nacional analice las reformas al Código de la Democracia, un proyecto que debe ser aprobado para que se aplique en las elecciones del 2021. Varios legisladores de la Comisión de Justicia reiteraron la importancia de profundizar en temas como el control del gasto electoral y el financiamiento de los partidos y movimientos políticos. El proyecto reformatorio al Código de la Democracia debe ser una de las normativas prioritarias para la Asamblea Nacional, debido a las recientes investigaciones sobre el caso Arroz Verde. Sin embargo, desde mayo que se conformó la Comisión de Justicia, no se ha analizado el tema. No ha existido la voluntad política para apresurar estos temas y, sin embargo, se están tratando otros. La próxima semana se espera recibir en Comisión General a las autoridades de la función electoral para que expongan sus observaciones de esta ley. Estos insumos podrían ser incorporados en el informe para segundo debate. Al CNE, al Tribunal Contencioso Electoral, a todos los que han presentado observaciones formales. Se puedan discutir en segunda instancia que el segundo debate, que no está cerrado, es perfectamente legal. Y es que además existen otros temas como un control más riguroso al gasto de campaña y al financiamiento de los partidos políticos, tal como lo establece el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Arroz Verde. Hemos visto nosotros campañas millonarias, conociendo claramente que existe un techo. Lo que es el control y sanción, para que hayan normas claras de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, el tiempo es un factor determinante para la aprobación de este proyecto. Debido a la cantidad de observaciones, se prevé que el análisis del informe tome más de una sesión del Pleno. Deberíamos tenerlo listo, el informe para segundo debate en noviembre. Que tiene que llamarse a expertos, tiene que llamarse a comisiones generales y tiene que ser puesto en conocimiento de todos los asambleístas. Se espera aprobar estas reformas hasta finales de este año, para que puedan entrar en vigencia antes de las próximas elecciones presidenciales del 2021. Ronito Apanta, Medios Públicos. Dos ministras del Tribunal de Defensa de Chile capacitarán a 40 jueces, secretarios y ayudantes judiciales del país en materia de derecho de competencia. El propósito es evitar, a través de fallos judiciales, abusos de operadores económicos, fortalecer la libre competencia y frenar el aumento ilegal de precios de productos que puedan afectar a los consumidores. Evitar a través de fallos judiciales, abusos de operadores económicos que van en contra de la libre competencia de mercado, es el objetivo del convenio firmado entre la Superintendencia de Control de Poder del Mercado y del Consejo de la Judicatura, para capacitar en materia de derecho de competencia a 40 jueces del país. Con eso, ¿qué conseguimos? Que la justicia responda adecuadamente, respetando principios, respetando normas, pero sobre todo precautelando lo que a nosotros concierne la libre competencia. Para ello, dos ministras del Tribunal de Defensa de Chile se encuentran en Ecuador para capacitar a los jueces ecuatorianos en temas como competencia actual, abuso de poder de mercado, detección y sanción de carteles, entre otros. El ámbito de la libre competencia es técnico, es especializado y converge en la economía y el derecho, mientras que los jueces del contencioso administrativo de la Corte Nacional son jueces abogados que tienen mucho mérito, pero no están especializados. Y en ese sentido, nosotros podemos contribuir a entregarles estos conocimientos técnicos, de manera que cuando evalúen consideraciones económicas, puedan tener las habilidades para poder enfrentarse mejor a estas decisiones. Otro de los objetivos es sancionar de forma adecuada el aumento ilegal de precios de productos que puedan afectar a los consumidores. Para cualquier país en desarrollo es muy importante la libre competencia. Es importante porque garantiza los precios bajos para los consumidores, garantiza que los productos lleguen a ellos en la mejor calidad y también es importante para los otros productores, los competidores, porque les permite poder competir en condiciones justas. Santiago Tello, Medios Públicos José Santos, ex representante de Odebrecht, confirmó la entrega de dinero a Pamela Martínez, ex asesora del expresidente Rafael Correa, para las campañas de Alianza País en su oficina en el norte de Quito. En total, la empresa brasileña habría desembolsado más de 5 millones de dólares. Además, Santos confirmó la existencia de un esquema de pago por sobornos por contratos adjudicados coordinado por Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera. En su testimonio anticipado, José Concienciado Santos, quien representó a Odebrecht entre 2010 y 2016, afirmó que la empresa entregó 2.6 millones de dólares para la campaña presidencial de Alianza País de 2012 y 2013 y 2.5 millones de dólares para las elecciones seccionales de 2014, aportes que, según dijo, fueron requeridos por el ex vicepresidente Jorge Glass a nombre del expresidente Rafael Correa. Todo, absolutamente todo lo que dijo hace dos meses atrás se está corroborando con este testimonio. Que el exceso este de colaboración del señor Santos obedece a estrictos intereses consultados previamente con Fiscalía. Durante aproximadamente siete meses, Pamela Martínez, ex asesora de Correa, recibió uno o varios sobres sellados con dinero en su oficina en el edificio Concorde de Quito, de manos de Santos, a quien le pidió discreción. Por ello, el Ejecutivo ocultó esas operaciones a su colaborador, Geraldo de Sousa, quien también realizó varias entregas. Odebrecht habría firmado un contrato ficticio para la asesoría de nóminas por 474 mil dólares por tres años con Nexo Global, empresa de Pamela Martínez. El dinero se destinó para las sabatinas, sonido, transporte y alimentación. Habrá que seguir la cadena y la línea. Entonces, ¿cuándo sí se hablaba con Ricardo Rivera? ¿Cuándo sí se hablaba con Pamela Martínez? ¿O cuántas veces habló directamente con el ingeniero Jorge Glass? Y si eso es verdad, entonces deberían haber videos, llamadas, comunicaciones. 5 millones 534 mil millones de dólares es la suma total que habría entregado Odebrecht Alianza País. Según Santos, el dinero en efectivo ingresó al Ecuador a través de Columbia Management, una empresa offshore y de las compañías Diazelec y Equitanza. El ex superintendente de la compañía mencionó como una práctica común el pago de peajes y coimas por la adjudicación de contratos gestionados por Ricardo Rivera, tío de Glass. Se beneficiaban los que más pagaban. Odebrecht consignó entre el 1.3 y 1.5 por ciento del valor de cada contrato. El dinero fue depositado en empresas offshore o entregado en efectivo. En su testimonio, que duró más de una hora, mediante videoconferencia, mencionó que le entregaron una coima al exsecretario del Agua Walter Solís a través de Carlos Villamarín por el proyecto Daule Vinces y que el exsecretario jurídico Alexis Mera le pidió a través de Carlos Pareja Cordero tres millones de dólares para la firma de contratos. Finalmente, ofreció disculpas a los ecuatorianos. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Les queremos recordar que nos sumamos a la campaña Hot Friday, impulsada por el Ministerio de Turismo y que busca destacar la riqueza del sombrero de paja toquilla. Esta prenda es elaborada en al menos 40 comunidades de la provincia de Manaví y su costo varía de acuerdo al tejido. Los sombreros de tejidos finos pueden alcanzar valores superiores a los mil dólares. En la provincia de Santa Elena también se elaboran estos sombreros en varias comunidades. Incluso en este punto del país se ofrece un recorrido turístico denominado Circuito de la Paja Toquilla que permite conocer las prácticas ancestrales del tejido. En la provincia de Cañar también se han registrado al menos 10 mil tejedores que confeccionan este emblemático sombrero 100% ecuatoriano. Vamos a la pausa. Las autoridades de tres universidades de la provincia de Azuay reaccionaron favorablemente al nuevo estipendio que recibirán los estudiantes de Medicina, Enfermería, Obstetricia y Nutrición que realiza el internado rotativo. El acuerdo interministerial establece un pago mayor a los 540 dólares. Las universidades reaccionaron ante la reforma al acuerdo interministerial con el que el estipendio o reconocimiento económico a los estudiantes del internado rotativo queda normado por sobre los 540 dólares. No nos queda sino saludar esta respuesta de los ministros que han entregado al país. Esto contribuye a la paz, contribuye a disminuir las tensiones en nuestra sociedad. Es que en mayo de 2019 un acuerdo interministerial asignó como estipendio menos de 394 dólares. Las universidades de la provincia de Azuay plantearon una demanda de inconstitucionalidad que fue aceptada a trámite y hoy finalmente los estudiantes de todo el país son los beneficiados pues el reconocimiento económico es mayor. Es la fuerza de la razón la que debe imperar y que eso se ha logrado a través de esta acción. 420 estudiantes de las carreras de Medicina, Enfermería, Obstetricia y Nutrición de estas tres universidades en Azuay son beneficiados. Quizá el nuevo reto que tenemos como universidad es justamente identificar estos nuevos lugares, esos nuevos centros de salud donde los estudiantes puedan realizar el internado rotativo. César Taculi Vintimilla, Medios Públicos. Apicultores de las 23 provincias del país se dieron cita en el IV Congreso Nacional que tuvo lugar en la provincia de Chimborazo. En la reunión se abordaron los problemas que afronta este sector productivo como el contrabando, los bajos precios y la adulteración de la miel. Piden el apoyo del gobierno nacional para mejorar su comercialización. En el país la demanda insatisfecha de miel de abeja es alta pues se estima que anualmente se necesitan 600 toneladas de este producto natural mientras que la empresa apicultora solo produce 200 toneladas. Las otras 400 toneladas de miel están ingresando al país, muchas están siendo adulteradas, otros tanto están entrando por fronteras de forma ilegal y eso afecta a la producción nacional. Pero esa demanda insatisfecha es atendida en parte por los apicultores de Colombia que se aprovechan de tener una moneda débil en comparación con el dólar por lo que sus precios afectan a los apicultores del Ecuador. Hay gente que la miel de nosotros la dicen que es cara y miel de otro país es más barata y qué hacen los grandes empresarios, traen de otro país porque no quieren pagar la miel que vale aquí. Un punto a considerar es el hecho de que la miel de abeja solo es considerada como medicinal aunque los empleos en la alimentación son extensos. Se consume menos de 3 gramos por persona y en Europa se consume alrededor de 1.200 gramos por persona. Es un llamado de atención a aumentar e incrementar la producción interna. Estos y otros temas fueron abordados en el 4º Congreso Nacional de Apicultores en la provincia de Chimborazo. Gonzalo Parra, Medios Públicos. 60 emprendedores ofertan sus productos en Napu Marca. Con este sello los pobladores de la provincia de Napu buscan que sus productos se comercialicen tanto a nivel nacional como internacional. En la siguiente nota les contamos más detalles. Napu busca ser un potencial nacional e internacional, por ello con los emprendimientos que promocionan con el Nacu Marca busca llegar a mercados del extranjero, entre ellos de Colombia y Argentina. Hemos conseguido todo esto, logramos que nuestros productos se vendan en el mercado nacional, pero claro la intención es de que los productos vayan en el mercado internacional. Muchos de ellos ya están, ¿no? En el caso del cacao fino de Roma es un producto que se vende a nivel de mercados internacionales. Guayusa, café y artesanía son algunos de los productos que los emprendedores de este lugar de la Amazonía ecuatoriana exhiben. Promocionar nuestros productos bajo la visión del gobierno provincial de Napu, que ha facilitado la parte productiva, la parte de procesamiento, con financiamiento del gobierno provincial de Napu, y también el financiamiento de los particulares emprendedores. Y luego viene esta fase que es la de comercialización de productos. No podemos dejarle con sus productos en que se pueda comercializar, que es la parte más importante de esta cadena, la comercialización. Quito contará con una tienda desde este sábado en el Centro Comercial El Bosque. La visión firme de que sean productos sanos, sean responsables, o sea con un precio justo. Entonces que atrás de un producto hay un emprendimiento, atrás del emprendedor hay un sector que está dinamizando la economía. Con este punto de venta en la capital se consolidan 12 tiendas en donde la ciudadanía puede conocer más de esta provincia. Actualmente son más de 60 emprendedores quienes ofertan 400 productos, entre ellos alimentos, cosméticos, artesanías y turismo comunitario. Estos emprendedores buscan que sus productos demuestren tradición, pero ante todo compitan en el mundo. Marielena Vaca, Medios Públicos. Y antes de ir a la pausa les recordamos que Telediario y los medios públicos se suman a la campaña Hot Friday, impulsada por el Ministerio de Turismo. Aquí tenemos una muestra del emblemático sombrero de paja toquilla, producto 100% hecho en Ecuador y que es exportado a países de Europa, Asia y Norteamérica. El origen del sombrero se cree que fue en el periodo formativo hace 3.500 años a.C., representado principalmente por las culturas Valdivia y Chorrera. Es por ello que esta prenda emblemática es parte de nuestra identidad, el sombrero de paja toquilla, producto hecho en Ecuador. Vamos a una pausa, regresamos en breve. ¡Gracias! Yo soy muy precavida, siempre pienso en el futuro, así como cuido mis proyectos y a mi familia, yo cuido de mí. Por eso me afilié a Alías como Independiente, el seguro más completo del país. Cuento con un seguro de riesgos del trabajo, cobertura de salud y con cada aporte continuo, construyo mi futuro, mi jubilación. Además, tengo acceso a préstamos hipotecarios. ¿Y tú? ¿Ya te afiliaste? Afíliate ya en www.ies.gov.es y es más cerca de ti. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre. Aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Vivimos en un mundo conectado, donde constantemente ocurren hechos con repercusiones globales. Aquí, examinaremos las noticias y eventos que marcan el mundo. Con una investigación profunda, analizaremos las consecuencias de las decisiones políticas, económicas y sociales de los líderes mundiales. Enfoque Mundial. Una mirada a los principales acontecimientos del mundo moderno. Sábado, 20 horas 30. Por Ecuador TV. Noticias internacionales. Cerca de 31 mil focos de incendio acabaron con la Amazonía en el mes de agosto. El fuego, sin embargo, se arrastra por diferentes puntos de una selva tropical de extensión continental. Y por ello, combatir las llamas no es una misión sencilla para los militares brasileños. Las imágenes de la Amazonía en llamas han dado la vuelta al mundo y han generado una gran alarma mundial. Los militares del Batallón 51 de Infantería de la Selva del Ejército de Brasil llegaron a la aislada localidad de Apuí, al sur del estado de Amazonas, para combatir los incendios en el quinto municipio más afectado por las quemas en Brasil. El fuego, sin embargo, puede volver en cualquier instante y por ello los uniformados siguen acampando en las localidades de Humaita y Apuí para atender cualquier necesidad en todo el sur de Amazonas. El Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil, INPE, estima que solo en el mes de agosto 2,5 millones de hectáreas de ese ecosistema que comparten nueve países fueron arrasadas por el fuego. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Por orden del gobernante venezolano Nicolás Amaduro, la Fiscalía de ese país inicia una investigación contra el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, por supuestamente desistir de la disputa territorial con Guyana a cambio de apoyo político. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó este viernes sobre la apertura formal de una investigación al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, acusado por el gobierno de tener intención de abandonar el reclamo sobre el Esequibo, una región que se disputa con Guyana desde el siglo XIX. Una investigación en contra de los ciudadanos Juan Guaidó, Vanessa Newman, Manuela Vendaño, por estar estos tres ciudadanos presuntamente involucrados en una negociación ilegal a espaldas del país. Saab indicó que la investigación se inició el jueves tras la solicitud del gobernante venezolano Nicolás Maduro. Está negociando el Esequibo para entregar el Esequibo a cambio del apoyo político. Esto después de que la presidenta venezolana Delsi Rodríguez presentara un audio ante los medios estatales en el que supuestamente Newman y Aven Daño señalaban que si la oposición venezolana dejaba de reclamar el Esequibo, obtendrá un mayor apoyo de Reino Unido. Que el Esequibo es de Guyana y que necesitan además entregar el Esequibo para ganar más apoyo político para el señor Guaidó. Hasta el momento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, no se ha pronunciado al respecto. Pacurbina, Medios Públicos. La cadena RCN de Colombia informó que tuvo acceso a un documento de inteligencia militar que identifica la alianza entre integrantes del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. En el documento de 30 páginas, los investigadores determinaron que Iván Márquez por las antiguas FARC y Pablo Beltrán por el ELN son quienes están al mando. Operan desde Venezuela con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro y tendrían la intención de contener una eventual intervención extranjera a ese país y realizar ataques terroristas en la zona de frontera con Colombia, en especial en Arauca, norte de Santander y La Guajira. El expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, murió a los 95 años de edad. Su mandato se extendió por más de 37 años en el país africano. A continuación, les contamos un poco más de la trayectoria política de quien se considera responsable de una de las peores crisis económicas de un país en el mundo. Lejos de su país, a más de 8 mil kilómetros, en este hospital de Singapur dejó de existir a los 95 años de edad, Robert Mugabe, quien gobernó Zimbabue en medio de la polémica y múltiples cuestionamientos durante 37 años. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter el presidente Emerson Dambuzo, quien mencionó que se trató de un ícono de la liberación y dedicó su vida a la emancipación y empoderamiento de su pueblo. Su contribución a la historia de Zimbabue y África nunca será olvidada. Que su alma descansa en paz, agregó el mandatario. Mugabe gobernó el país africano luego de la liberación del Reino Unido, lo que en un principio fue enorme expectativa, se transformó en un mandato polémico. Se lo acusó de violar los derechos humanos, perseguir a opositores y periodistas y expulsar a granjeros blancos motivado por un odio anticolonialista. En materia económica, bajo el mandato de Mugabe, la inflación llegó en Zimbabue a límites insospechados de 11 dígitos en el año 2008. Curiosamente, dejó el poder en 2017 y fue puesto bajo arresto tras un golpe de Estado liderado por el jefe del Ejército, el general Constantino Chihuenga. Antes de eso, se lo consideró el jefe de Estado más longevo del mundo con 93 años. Zimbabue se localiza en el sureste de África. No cuenta con salida al mar. Tiene una población estimada de 16,5 millones de habitantes. A 2018, su esperanza de vida al nacer fue de 62 años, con un crecimiento del PIB de 6,2% y una inflación del 28% según el Banco Mundial. De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, se ubicó en el puesto 156 en el Índice de Desarrollo Humano, considerado bajo. Néstor Aguilera, Medios Públicos. A continuación, les contamos que en Carolina del Norte, Estados Unidos, más de 200 mil personas quedaron sin electricidad producto del paso del huracán Dorian, mientras que el Papa Francisco llegó a Madagascar para continuar por su viaje por África. El detalle en nuestro segmento El Mundo Ahora. El huracán Dorian llegó este viernes a las costas de Carolina del Norte en Estados Unidos, aunque bajo categoría 1, aún es considerado peligroso por sus vientos de 150 kilómetros por hora. Según un informe de las autoridades, Dorian ocasionó inundaciones tras impactar Cabo Jateras, en donde se estiman las 800 personas quedaron atrapadas y a quienes se les recomendó que suban al punto más alto de sus hogares. En toda Carolina del Norte, más de 200 mil personas quedaron sin electricidad debido a la caída de árboles y postes eléctricos y otros 5 mil fueron evacuados de sus viviendas, mientras que unas 80 carreteras de autopistas quedaron inundadas. La directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Baeza, advirtió este viernes en Chile que si no se mejora la participación femenina en la economía, los países latinoamericanos no van a crecer. Durante la presentación de la 14ª Conferencia Regional sobre la Mujer que se celebra en Santiago, capital de Chile, Beas aseguró que este encuentro servirá para buscar soluciones. Esta cita es organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe con el apoyo de ONU Mujeres. El Papa Francisco ya se encuentra en Madagascar, donde llegó procedente de Mozambique. Se espera que los puntos fuertes de su discurso ante las autoridades sean la lucha contra la crisis climática que ya afecta al sureste africano, así como la capacidad de los jóvenes para transformar la sociedad. El domingo, Francisco oficiará una misa multitudinaria y el lunes viajará a las Islas Mauricio, donde pasará toda la jornada para regresar a última hora de la tarde a Antananaribo, de donde partirá el martes por la mañana de vuelta al Vaticano. Pacurbina, Medios Públicos. Muchas gracias María del Carmen, David, también ustedes que tengan un lindo fin de semana, ustedes amigos televidentes lógicamente, nos vemos el domingo 7 de la noche con el resumen informativo de este fin de semana. Disfruten.